Eso lo tocó rentar un carrito y todo para traer todo eso. Jotica, me parece muy bien. Primero hay que asegurar la barriga. Sí, aunque yo quiero ser sincero con usted. Yo he extrañado en demasía a mi chacarrito. De eso le quería hablar, Jotica. Siéntese. Sí, estuvimos averiguando unas cosas ahorita. Siéntese pues, Padre, y le contamos. Vea, yo sé que nosotros le quitamos las placas al carro, pero igual eso lo pueden identificar por los números del chasis y del motor. Eso tiene un número, entonces por ahí nos pueden identificar. Ajá, sí. ¿Y qué? Pues que nos tenemos que adelantar a los hechos. ¿A cuáles hechos? Tenemos que ir a la policía y denunciar el robo del carro. Bueno, pero eso sí es necesario. Sí. Pues que existe la posibilidad que si se ponen a investigar lleguen al propietario del carro por esos números. Ah, no, no, no. Pero entonces sí va a tocar hacerlo, ¿cierto? No, pero yo voy. ¿Y qué tal que la marque? ¿Qué digo? ¿Por qué usted no nos acompaña? No, yo los acompañaría, pero es que el capitán de la policía me conoce. Y, bueno, mejor dicho, no me reconoce, eso es un problema. No, no, pero tranquilo, mi amor, tranquilo. Yo lo acompaño, no pasa nada. No, pero mi Vanecita, yo, yo, ¿qué voy a decir? Véntese cualquier cosa. Que usted iba manejando, le salieron dos tipos, lo encañonaron, lo hicieron parar del carro y listo. Yo, 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 ¿no sé qué? ¿Puchado, sí? ¿De día o de noche? No, de noche, eso siempre pasa de noche. No, tranquilo, yo lo voy a acompañar. Es mejor, tranquilo. Sí, sí, sí. Y pilas con Daniela. Listo, pilas con Daniela, que ya está sospechando. Ahorita la vimos con el Titi. Entonces, ustedes saben, pilas con ella. Mire, Titi, ¿sí se está dando cuenta? García, ¿se enloqueció? Pues la verdad, nos conviene que se enloquezca. ¿Le parece mejor ver al viejo loco? Claro, pero es que es mucho más fácil matarlo aquí en el barrio que en una masón llena de escoltas. ¿Qué? ¿Se arrepintió? Marcial y mi amigo. ¿Qué? ¿O se me está hablando en serio, Titi? Los amigos no existen. Para usted. Para mí, sí. Perdón. Anda todo melancólico. Más bien camine. Vámonos para la finca, que es el momento perfecto. Vamos. Hágame el favor. El sillón que va allá en la sala y la silla pequeña la meten allá en el cuarto principal donde voy a dormir. Como ordenes, don Marcial. Bueno, gracias. Vamos. Ah, espere, 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 espere. Miremos a ver qué quiere esta jochita. ¿Qué más, Marcial? ¿Qué hubo, Titi? ¿Y cómo va todo? Hombre, aquí haciendo una vueltica. Sí. ¿Se puede saber qué es? No. Después le cuento. Venga. ¿Y los Maris se vienen a vivir acá? No, no creen, hombre. No tienen necesidad. Ahora son millonarios. ¿Y entonces? No soy yo. Me voy a pasar a vivir a esta casita. Aurelio Jaramillo está relacionado con un narco emergente apodado Gato Gordo. Gato Gordo, lo conozco. Era el avaperros de Marcial en la época en que estábamos casados. Exactamente. No solamente está teniendo negocios con Gato Gordo, sino que se ha visto visitar a la hija de Jessica Beltrán en su casa. Lo que me preocupa, lo que me hace pensar que él puede estar proficiando el renacimiento de este cartel. Y que a nuestro modo de ver ha sido uno de los más peligrosos durante los últimos años. Martín, yo no entiendo algo. Si el Titi ha violado todos estos acuerdos que tenía con ustedes, ¿por qué no lo agarran de nuevo y lo meten a la cárcel y ya? Muy buena pregunta. Pero también tenemos una respuesta. Lo que no sabes es que Jaramillo nos está conduciendo a dar con un narcotraficante de los más buscados después de la diabla, Javier Barrios. Es el enlace principal entre los carteros mexicanos y los productores colombianos. Se dice que es el mayor exportador de cocaína actualmente. Interesante. Interesante. Este gato gordo simplemente es un proveedor de barrios. Ahora, lo interesante realmente es que el Titi ya se ha reunido con los dos. Entiendo perfectamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a usar? Sé que es algo que no te va a gustar, pero no tenemos otra alternativa. Me imagino. No, no, no. No me imagino porque viniendo de ti cualquier cosa puede suceder. ¿Qué? Queremos que enamores al Titi de nuevo. Ve y métale 24 horas en el calabozo. Y ahora ve la conversación que tuve con ella cuando me mandó a matar a Mayra. Mayra no puede amanecer viva. ¿Quieres salir de aquí? ¿O quiere que todo el mundo se entere que usted es una asesina que manda a matar a sus recursos? Sin senos sí hay paraíso. Mañana, 9 p.m. 8 centro por Telemundo.